Vamos a la unidad móvil. Así es, Leo Torija, pues el tema del gas sigue dando de qué hablar, tú tienes detalles importantes. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Muy, muy buenos días, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Bueno, pues hoy nos encontramos sobre la Puebla Orizaba, la autopista Puebla Orizaba, a la altura del Parque Industrial Chachapa, justo donde se encuentra la planta de distribución de gas que ayer, bueno, pues inició paro de actividades. Continúa, continúa a esta hora el paro de actividades de gaseros, son gaseros comisionistas, esto hay que recordarlo, no se trata de empleados de la distribuidora de gas licuado de petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Son comisionistas que tienen sus propias camionetas, sus propias pipas para el reparto de gas LP. Y lo que ellos buscan, la principal demanda, es una comisión digna. Cabe mencionar que esta empresa les está ofreciendo la ganancia o la comisión de 50 centavos por litro a partir de que ya hayan vendido una tonelada de gas. Esta es la situación por lo que ellos están en descontento. Cabe mencionar que, bueno, pues están, digamos, inconformes, porque anteriormente por cada tanque vendido les daban una comisión de 130 pesos. Hoy, por cada tanque vendido, les dan una comisión de 20 pesos. Por ello, a partir de esta hora, continúan en paro de actividades, las camionetas, los vehículos siguen al interior de esta distribuidora de gas licuado de petróleo. Se prevé que a las 10 de la mañana tengan una reunión, obviamente, los comisionistas, los trabajadores inconformes, con empresarios, con gerentes y directivos de esta distribuidora de gas licuado de petróleo. Mientras tanto, bueno, pues evidentemente comenzará a escasear este hidrocarburo en toda la zona nororiente de Puebla, que es donde reparten principalmente estos gaseros, estos comisionistas. Evidentemente, también hay otras empresas que se dedican a la distribución, pero ellos comentan que diariamente reparten aproximadamente 20 toneladas, entre 20 y 25 toneladas de gas licuado de petróleo, en toda la zona nororiente, colonias como Xonacatepec, Amalucan, Bosques de San Sebastián, la unidad habitacional Manuel Rivera Naya, incluso juntas auxiliares de Amozoc, Acajete, hasta Tepeaca, algunos nos estaban comentando que llegan, y también Tecamachalco. Por eso es muy importante que se regularice la distribución del gas licuado de petróleo. Es la información que les tenemos a esta hora, repito, 10 de la mañana se estaría reuniendo una comisión de los gaseros inconformes con los empresarios. Pues sí, Leo, también ellos que no pierdan, pero para el consumidor ha sido desastroso el precio en el que ahora nos están cobrando el gas. Esa es la verdad. Cada vez es más caro poder llenar tu cochina o evidentemente tienes que cargar menos, y vas lidiando con ese tema cada vez que se necesita. Gracias, Leo. Es correcto, es correcto, Mariloli Gil. Sí, bien lo mencionan, durante años los consumidores aguantamos abusos de gaseros que se dedican justamente a la distribución, y hoy las personas, los consumidores, amas de casa, lo que están optando es tomar su diablito, cargar el cilindro y llevar a una estación de gas LP para que lo recarguen. Eso es lo que están haciendo muchas personas. Mientras tanto, nosotros seguimos pendientes del movimiento. Muchas gracias, Leo.